Bien, hoy presentamos una nueva campaña desde la empresa pública Sadeco. Se llama Si huele o se pudre al marrón. El lema lo que quiere decir de la campaña es que una vez que en nuestra casa iniciamos el proceso de reciclado, el proceso de reciclaje, la materia orgánica, al contenedor que va es al contenedor que está bien identificado con el color marrón. Como sabemos, el reciclado empieza en el origen, en la casa de cada uno. Y ahí luego nos da muchísimas más facilidades para poder seguir haciendo el tratamiento posterior de reciclado, de reutilización de cualquier residuo urbano, ya sea orgánico o ya sea inorgánico. A la misma vez, hoy hemos presentado un nuevo camión de la empresa pública Sadeco, un nuevo camión que va a servir para trabajar en el casco histórico y que tiene una inversión de 120.000 euros. Es parte también del trabajo que estamos haciendo de recapitalización desde el punto de vista material de la empresa. Ayer presentamos los nuevos puestos de trabajo de compañeras y compañeros que entrarán en el 2019 y hoy presentamos un esfuerzo más que se hace para la empresa pública Sadeco de seguir recapitalizando nuestra empresa desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la compra de un nuevo camión que nos sigue para trabajar, como digo, en el casco histórico patrimonio de la humanidad.